Día a día convivo con él, entreno con él, desde la selección lo ha estado viendo. Creo que no es una sorpresa, por lo que ha demostrado, es un jugador que tiene mucha calidad, lo ha demostrado y ha venido trabajando bien. Simplemente esperó su momento y lo sube a aprovechar. Creo que ha estado muy bien en estos partidos y esperamos que esto le sirva para seguir creciendo y seguir mejorando.